¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 178 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión después de dos semanas regresamos con el manga y la verdad es que lo hacemos de una manera espectacular, ya que justo como recordaremos este es el capítulo del regreso de Rika, explicándonos directamente por qué Rika sigue al lado de Juta. Y bueno, sin lugar a dudas este ha sido un capitulazo y el que se viene al parecer va a estar mejor. Creo que esta pelea de Juta es de las que más he disfrutado en mucho tiempo, pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capítulo 178 como ya es costumbre está titulado Colonia de Sendai parte 5. Y ahora sí, ya comenzando con el capítulo, en primera instancia se nos presenta a Juta, además de decirnos que alguna vez cargó con una poderosa maldición y finalmente se liberó de ella después de una larga batalla, pero eso es lo que averiguaremos a lo largo del episodio, ya que justo como terminó el capítulo anterior, Juta fue capaz de manifestar al 100% a Rika. De esta manera tanto Ryu como Takako están realmente sorprendidos de que al parecer las capacidades que Juta había mostrado hasta ese punto no era su máximo poder, sino que aún era capaz de desplegar habilidades incluso más sorprendentes. En ese momento observamos una escena genial donde Rika le ofrece una enorme cantidad de armas que al parecer tiene guardadas en su cuerpo. Ahora sí revelando directamente que Rika es el almacenamiento externo de energía y técnicas malditas que Rika a Orimoto le dejó a Okotsu después de ser liberada. Así es, al parecer a pesar de su liberación Rika seguía preocupándose llamando a Juta, por lo que no lo dejó desamparado y lo dejó con esta nueva Rika, aunque obviamente con ciertas limitaciones que ya iremos comentando, ya que se nos dice que únicamente cuando Juta está conectado a Rika a través del anillo puede usar técnicas malditas, manifestar por completo a Rika y obtener energía maldita de Rika para sí mismo. Así es, como nos habíamos dado cuenta, Juta apenas estaba peleando con sus propias habilidades sin utilizar su verdadero potencial y obviamente al liberar a Rika su poder aumenta muy drásticamente, aunque lamentablemente este estado dura solo 5 minutos. En este aspecto la verdad es que Juta sí fue directamente nerfeado, hay que admitirlo, al contrario de que antes podía liberar el poder de Rika sin ningún límite, en este caso sí tiene límite de tiempo. A pesar de esto, como dije, Juta con sus propias capacidades ya es un enemigo extremadamente poderoso, por lo que ahora sumándole el power up de Rika la verdad es que aún así Juta sigue siendo uno de los hechiceros más poderosos de todos y sin lugar a dudas tiene bien ganado el título del hechicero más fuerte por debajo de Satoru Gojo. Pero bueno, continuando con el manga, observamos que Juta rechaza las armas que le ofrece Rika, además de que su brazo sufre una transformación, obviamente representando la energía maldita que ha sido recuperada en su cuerpo a través del poder de Rika. Y ahora sí comenzando un tremendo combate. En primera instancia rápidamente Juta nos muestra una de las capacidades que ya conocíamos y esta era la habilidad de copiar técnicas, ya que como recordaremos en su momento pudo copiar la técnica del discurso maldito de Inumaki. En este punto debido a lo mencionado, al parecer Rika también tiene almacenadas las técnicas malditas que Juta había copiado anteriormente. Algo también a resaltar de todo esto es que se hace mención de que Juta solo puede acceder a todo este poder gracias al anillo, por lo que sí posiblemente en el futuro este anillo se llegue a romper y Juta podría llegar a ser nerfeado muy gravemente, pero ya veremos. Y bueno, regresando con la historia, Juta utiliza el discurso maldito para decirle a Takako no te muevas, aunque al parecer esta tiene la capacidad de reconocer muy rápidamente esta técnica por lo que se cubre los oídos para no ser afectada. Pero a la vez al tomar esta posición queda con la guardia baja, por lo que Juta y Rika la atacan simultáneamente causándole un enorme daño. Por otro lado vemos que también Ryu quiere meterse a la batalla utilizando uno de sus cañones de cabello, pero en ese momento Rika se percata de la situación bloqueando ese cañón con su mano, demostrando el enorme poder que tiene Rika en esta forma. Algo que me pregunto es que si realmente a pesar de que son 5 minutos, Rika está demostrando el máximo poder que tenía anteriormente. La verdad es que tengo mis dudas, aunque yo supongo que sí, ya que la verdadera limitante es el tiempo. Esta situación por obvias razones sorprende mucho a Ryu, que se da cuenta que al igual que Juta anteriormente, esta maldición es capaz de recibir los cañones con sus manos, para después ser sorprendido por un puñetazo de Rika, que la verdad se ve tremendo. A pesar de esto Ryu demuestra sus capacidades ya que logra contraatacar a Rika y lanzarla lejos rápidamente, diciendo una vez más que su estómago ruge con fuerza. Como recordaremos, este tipo hace muchas referencias a estar hambriento por encontrar un rival digno, y ahora se ha dado cuenta que Rika y Juta son enemigos extremadamente formidables, por lo que esto simplemente lo pone feliz. Por otro lado, regresando con Juta, observamos como este usa una nueva técnica maldita, ahora generando chiquigamis a partir de su cabello, mientras que Takako Uro dice que los Fujiwara siempre se interponen en su camino, revelando de esta manera un poco de su historia, ya que al parecer ella formó parte de un grupo de asesinos de la familia Fujiwara, llamada la unidad Jitsugetsusei Shintai, la cual entregó todo su corazón y alma a su objetivo, viviendo en las sombras al punto de que a menudo se les negaba a tener incluso un nombre, mencionando que él le dio un nombre a alguien como ella antes de usarla como un chivo expiatorio para asesinar a su familia. De esta forma, al parecer alguien de la familia Fujiwara manipuló a Takako para que asesinara a otros miembros de la familia, y después echarle toda la culpa. En sí, al parecer, el objetivo principal de Takako es ser reconocida, ya que incluso después de lo que hizo por la familia Fujiwara, simplemente se mantuvo en las sombras sin ningún reconocimiento. De esta manera, ahora sí, regresando con el combate, se nos revela que al parecer Yuta está usando la trayectoria de los orbitales de los Chikigamis para crear un dominio, siendo esta directamente la técnica de Druv, aquel anciano que formaba parte de las cuatro amenazas presentadas en esta colonia, dándose cuenta que al parecer la técnica de Yuta no es directamente el discurso maldito, sino que realmente su técnica es el mimetismo, es decir, la capacidad de copiar las técnicas de sus adversarios. Así es, sin lugar a dudas, la técnica de Yuta es una de las más rotas de Jujutsu Kaisen, y en este punto nos demuestra sus capacidades. De esta manera, la batalla continúa y Yuta, al escuchar lo que Takako le ha dicho, dice que no conoce lo que sus ancestros le hayan hecho, pero si vive solo para sí misma, llegará un día en el que no pueda seguir adelante, por lo que debe vivir para otros y no tiene que resaltar. De esta manera, Takako se enfurece mencionando que los únicos que pueden decir cosas así son las personas que ya se han hecho un nombre. Y bueno, después de esta intensa plática, observamos la reaparición de Ryu, quien dice que se callen de una vez por todas, ya que no están ahí para platicar, terminando con una viñeta totalmente espectacular en la cual los tres hechiceros activan su expansión de dominio, diciéndonos un choque de almas, un trío de expansiones. Y bueno, la verdad es que sin duda, este es un final totalmente épico, demostrando que estos hechiceros son de alto calibre y cada uno posee sus expansiones de dominio. Honestamente, dudo mucho que estos tipos, incluso con su dominio, tengan la capacidad de oponerse a la expansión de dominio de Yuta. Es que la verdad, este personaje está completamente roto. Aún así, me muero de ganas de ver cuál será el dominio de Yuta, ya que la verdad, la participación de este personaje en el arco me está encantando. Y bueno, déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios respecto a qué creen que podría ser la expansión de dominio de Yuta, los estaré leyendo. Y bueno, de esta manera terminamos el video. Espero que dejen su like y se suscriban si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Muchas gracias a Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Jotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.